Hola, esto es Roberto, aquí con algunas noticias maravillosas y importantes sobre la apertura de la iglesia. Se nos ha dado permiso para comenzar nuevamente las misas públicas el lunes 8 de junio. Comenzaremos a celebrar nuestro horario normal de misas diarias en esa fecha. Así que vamos a tener misas en inglés por la mañana y el lunes, el miércoles y viernes por la noche en español. Y vamos a celebrar el fin de la semana el 13 y 14 de junio. Esta es la fiesta del Corpus Christi. Y como sabes, debes usar una máscara y respetar seis pies de distancia social mientras estás en la iglesia. Además, la comunión se distribuiría al final de la misa y todos necesitan irán inmediatamente después para evitar la contaminación. Pero vamos a empezar como eso y ojalá que por ese verano va a estar más y más normal y continuar como una familia de esa iglesia a celebrar juntos. Si tienes preguntas, como siempre puedes llamar a la oficina y esperamos celebrar la misa nuevamente contigo. Dios te bendiga. Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Que este sea un feliz domingo para todos ustedes. Que esta santa misa sea también una bendición para todos en nuestra vida. Hoy celebramos esta santa misa por el eterno descanso de Jesús Esparza, Felicitas Jiménez de Luquín, Yamaris Ramos, Manuel Loaiza, Julia Torres, Por la intención especial de Zenaida e Irene Chávez, familia Maqueda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para celebrar esta santa misa vamos a pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, mi Dios, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, 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 mi Dios, gloria al Señor, el alto del cielo, gloria al Señor, que por mí se encarnó, gloria, 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 mi Dios. Paz en la tierra, todos los hombres que nos han de la voluntad de mi Dios, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, 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 mi Dios. Tú al que quitas todo el pecado, eres poderoso del Dios celestial, gloria, 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 mi Dios. Tú solo eres Señor, eres Santo, tú solo eres Cristo Jesús, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, 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 mi Dios. Con el Espíritu Santo, eres Dios, y con el Padre por la eternidad, gloria, 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 mi Dios. Concedernos Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria. Pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que iba elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos en la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los allí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora vas a restablecer la soberbia de Israel? Jesús les contestó, Dicho esto, Este mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como han visto alejarse. Palabra de Dios. José. Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como han visto alejarse. Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como han visto alejarse. Dios asciende, Dios asciende entre aplavaciones, el Señor, el Señor al son de propiedades. Dios asciende entre aplavaciones, el Señor al son de propiedades, lo que para Dios toque, lo que para el rey. Dios asciende, Dios asciende entre aplavaciones, el Señor, el Señor al son de propiedades. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, protestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Después de los 40 días de la resurrección del Señor, estamos celebrando ahora la ascensión. Y nos presenta la ascensión, como decíamos en la primera oración de entrada, la oración colecta, decíamos, a donde fue Él, también iremos nosotros, ¿verdad? A donde Él lo seguiremos. Pero quiero yo tomar esta palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero en este Evangelio de la Ascensión y las lecturas, quiero tomar algo que dijo un obispo, que escribió en una homilía a un obispo, algo muy bonito. Pero que es algo que nos tiene que llevar a reflexionar. Es el obispo de Irapuarto, Enrique Díaz Díaz. Él habló sobre esto, la basura en los rincones. Y Él pone esto de esta forma, ¿cómo vamos dejando en los rincones sin ver? En nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, vamos dejando cositas ahí y no las movemos. Vamos despreciando los rincones y no llegamos a ellos. Y nos acostumbramos a ver esa basura dentro de nuestras casas. Y muchos dejan cosas que supuestamente van a empezar. Dicen, un día lo voy a ocupar. Un día lo moveré. Un día lo llevaré. Un día de esto. Y se hace una basura. Ahí está. Y pasamos por ahí y nos acostumbramos a verlo. Y después no lo movemos. Sobre esto, en el capítulo 28 de San Mateo, el Señor habla sobre esto. Me ha sido dado tu poder en el cielo y en la tierra. Jesús lo está diciendo en este capítulo. Jesús, el que había sido ignorado, el crucificado, ahora reconocido, el que había sido despreciado, corrido, tratado de matar, ponerlo en un rincón, hacerlo menos. Él ahora nos presenta que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y nos dice esto. Cuando venga el Espíritu Santo, le anunciará la buena nueva hasta los últimos rincones de la tierra. Y esto, en lo físico, en lo moral y en lo espiritual. Se está refiriendo al Señor. La basura que tenemos, lo físico, ¿verdad? O sea, está hablando también, está hablando lo moral, lo que vamos pisando y no lo vamos haciendo. Lo que tenemos en nuestro corazón, nuestra mente. Y ya lo vamos dejando como si fuera algo común en lo espiritual también. Cómo vamos siguiendo la misma cosa y estamos en el mismo lugar en lo espiritual. Y damos el poder a Dios que da en nuestras vidas, ¿verdad? Dios es mucho más grande y más poderoso de lo que nosotros conocemos y también de lo que Él tiene preparado para nosotros. Rincones donde están nuestros hermanos. Vamos, lo voy a decir de esta forma. Cómo la madre Teresa también fue a los rincones de la tierra. Voy a tomar también algo de San Felipe Neri. San Felipe Neri en el 1515 le llamaban el apóstol de Roma. Como nos ha llamado a nosotros, vayan por todo el mundo como apóstoles anunciando la Buena Nueva a todo el mundo y enseñándoles todo lo que yo les, lo que yo les he, los que yo les he enseñado a sí mismo. El apóstol de Roma que era en el 1515, que era San Felipe Neri, Él dice esto, Él dice, la ociosidad es una calamidad para el cristiano. Debemos siempre hacer algo, no sea que venga el demonio y nos haga caer en sus lazos. O sea, el maligno nos agarrará de ahí. Si no caminamos, si no corremos, si no predicamos, si no hacemos lo que debemos de hacer. La madre Teresa también, que fue a los despreciados, para referirme otra vez a San Felipe Neri, Él recogía a las personas mayores y las atendía. Y los niños huérfanos que quedaban abandonados y de las guerras, Él los recogía. Y era un hombre muy alegre, sí tocaba música, era chistoso, pero era muy alegre. Y con esa alegría convencía a los niños y les daba esa esperanza que habla Cristo de la ascensión a ellos, que hay algo más a donde vamos. La madre Teresa dijo esto, yendo a los despreciados, a los rincones, donde había hambre, donde había enfermedades, dijo también, si no puedes dar de comer a cien, a cien personas, dale de comer a una. Dice, haz algo, no te quedes donde estás. Y eso nos llama el Evangelio. En los hechos de los apóstoles, los dos ángeles le dicen, le dicen a los apóstoles, dice, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Y yo creo que sí debemos de mirar al cielo. Lo que está diciendo, vayan, vayan, ¿verdad? Da la buena nueva, que ese Cristo que ascendió al cielo vendrá otra vez de nuevo, la segunda venida de Cristo. Pero Dios quiere que tú y yo siempre tengamos esa mirada al cielo. Cuando hay una persona que siempre está mirando abajo, sabemos que es una persona que está triste, sabemos que es una persona que necesita levantar la mirada, que necesita recordar que Cristo ascendió al cielo y que hacia allá debe de estar nuestra mirada, no hacia abajo, no hacia nuestro pecado, porque Él ya nos ha perdonado nuestros pecados y quiere que sigamos adelante, pase lo que pase, no hacia nuestra miseria, porque sí tenemos miseria, sino ver nuestra miseria y levantarla, sacarla adelante. Una persona triste se mira caída y Dios no quiere que estemos caídos nosotros en ningún momento, sino todo lo contrario. Cuando una persona está feliz como San Felipe Neri, su mirada, la Madre Teresa, es una mirada de amor, es una mirada con brillo, es una mirada que levanta, el alma levanta la esperanza de las personas, es una fuerza interior que viene del Espíritu de Dios, que siempre, siempre, aunque estén caídos, recuerdan la esperanza en Cristo, porque no es nuestra victoria por la cual debemos de tener la cabeza erguida en nuestra mirada hacia adelante, hacia la esperanza de Cristo, hacia la resurrección, hacia la vida eterna, son las victorias de nuestro Señor Jesucristo que debemos nosotros de recordar. No es, no es totalmente nosotros, sino que Cristo en nosotros presentamos o nos enorgullecemos de las victorias del Señor. Vayamos a ser testigos del Señor. Hay muchas cosas que están pasando, ¿verdad? Y una de las cosas que quisiera decir, que entonces, que con todo lo de la pandemia y todo lo que está pasando, muchos dicen, es que nos van a meter en una inyección, un orden mundial. Y aquí les voy a leer la palabra de Dios, aquí, aquí en la lectura de San Pablo a los efechos, dice, lo hizo sentar a la derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino del mundo futuro. Está diciendo que Cristo es dueño de todo, no más es algo que estamos pasando, nadie nos va a hacer nada, Dios no le ha dado el mundo a nadie. Imagínense que ni el Papa Benedicto XVI, no se apoderó ni el Papa del mundo, de la iglesia, vamos a decirlo así, el mundo espiritual, ni el mismo Papa se retiró diciendo, la iglesia no es mía, es de Cristo. La vida de los cristianos no es mía, es de Cristo. También lo vemos en el Papa Juan XX, XXIII, cuando él tenía tantos problemas en los años 60, en el 1960 y pico, decía, Señor, yo me voy a descansar, la iglesia es tuya. Entonces recordemos esto, nosotros como hijos e hijas de Dios, que tenemos que seguir predicando el Evangelio, vayamos en el camino, dando la buena nueva, con nuestra cabeza erguida, y nuestra mirada siempre hacia el cielo, la esperanza, que donde fue nuestro pastor, ahí vamos a ir también nosotros, que estamos caminando por este mundo, y mientras caminamos por este mundo, presentar la salvación en Cristo, no la salvación de este mundo, no nos atoremos aquí, no pongamos nuestro corazón en el bien, en las cosas buenas o malas que nos pasan, o en si tengo trabajo, no tengo trabajo, si tengo comida, no tengo comida, el Señor es el que nos proveerá, el Señor es el que nos sacará adelante, no nos podemos solo agarrar de las cosas, que estamos viviendo, porque Dios es mucho más grande que esto, nosotros como cristianos, especialmente nos invita la palabra de Dios, a ir a dar esa buena nueva, no a dar la buena de la tristeza, la buena nueva de la tristeza, no es buena nueva, sino la buena nueva, que tenemos la resurrección, y la salvación en Cristo, mis hermanos, mis hermanas, recordemos estos hombres, que nunca se dejaron, verdad, y estas mujeres, di el ejemplo de la madre Teresa, no importaba la basura que había, iba por ella, iba al rincón, y lo recogía, los pobres, los enfermos, San Felipe Neri, los abandonados, los niños, las personas mayores, su misma alegría, les hacía ver, que había algo más, en nuestras lecturas, también nos dice esto, que el Señor, ilumine nuestras mentes, para que recibamos la esperanza, que el Señor abra nuestras mentes, en términos bíblicos, Dios abrió su corazón, para que entendiera, la palabra de Dios, Dios les abrió, su mente, al partir el pan, en San Lucas, a los apóstoles, que Dios también, abra nuestra mente, nuestro corazón, para que llevemos también, la esperanza, de que Dios, viene, a iluminarnos a todos, y a recordarnos, que vamos caminando, hacia el cielo, que nada, de lo que esté pasando alrededor, ni lo que veas alrededor, te pare, de que Cristo, es el dueño de todo, lo dice la palabra de Dios, le ha dado poder, en el cielo, y en la tierra, y es dueño, de todo, de los hombres, y absolutamente, de todo del mundo, que el Señor, también sea, el dueño de nuestra vida, deja, que Cristo, tome tu vida, para que tú, vayas, y des, la buena nueva, como lo pide, la palabra de Dios, hasta los rincones, de la tierra, limpia tu casa, limpia tu vida, limpia tu alma, limpia tu mente, no pases, por los rincones, y no hagas nada, sino, lleva la luz de Cristo, que así sea, en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Creo en un solo Dios, Padre, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, traeza el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció, y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino, no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, y del Hijo, que con el Padre, y el Hijo, recibe una misma adoración, y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, amén. Dios escucha, todas las súplicas, de nuestro corazón, con confianza, ofrezcamos nuestras peticiones, para que el pueblo peregrino, de Dios, siga los caminos, por toda la tierra, con la rectitud, que aprendimos de Jesús, oremos al Señor, para que las autoridades civiles, proporcionen lo necesario, a los débiles, oremos al Señor, para que los que viven sin esperanza, encuentren en los sacramentos, una fuente de esperanza, sustento, y consuelo, oremos al Señor, oremos por aquellos, que están enfermos, y por los que sufren, debido al fuego, y a otros desastres naturales, por todos los que necesitan, de nuestras oraciones, por los que se sienten, aislados de la comunidad, por los que viven, en asilo de ancianos, por los que están muriendo, sin tener a nadie, que los atienda, oremos al Señor, recordamos a los que han muerto, oremos por nuestros seres queridos, que se han ido antes, que nosotros, y los que lloran, la pérdida de alguien, estimado a ellos, recordamos especialmente, a todos los valientes, hombres y mujeres, que murieron, al servicio, de nuestra gran nación, y por Jesús Esparza, felicitas Jiménez de Luquín, Yamaris Ramos, Manuel Loaiza, Julia Torres, Irene y Zenaida Chávez, y la familia Maqueda, por quien esta misa, es ofrecida, oremos al Señor, pedimos también, por todas nuestras familias, que se encuentran aquí, en los Estados Unidos, y también, las que están, en México, y en otros países, para que Dios, las bendiga, las proteja, y también les dé la esperanza, que Cristo también, camina con nosotros, como lo dice, la palabra de Dios, que estaría con nosotros, hasta el fin de los tiempos, a sí mismo, que el Señor, les sane, les ayude, les libere, lo pedimos Señor, te rogamos Señor, Dios del cielo y de la tierra, tu Hijo Jesucristo, está sentado a la derecha, en gloria, derrama, tu amor eucarístico, sobre nosotros, y envíanos, a descubrir, la vida de los demás, te lo pedimos, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, amén. Somos piedras vivas, en lo del Señor, y en los de su cuerpo, iglesia en construcción, bendito sea, bendito sea Señor, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo, y será para nosotros, pan de la tierra, bendito sea Señor, por este pan, fruto de la tierra, y será para nosotros, bebida de salvación, bendito sea Señor, 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 Pueblo del Señor, miembros de su pueblo, ingresa en los prensos. Pueblo del río, niña de lección. Pueblo del conciliado, testigos de su amor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe tu más sacrificio, palabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa gracia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión, con senos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos. Como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales, no se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios está en el cielo y la queda de gloria. Masana, 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 Masana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Masana, Masana, Masana en el cielo, Masana, Masana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias o partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, cantamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, cantamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Así pues Padre, al celebrar al memorial la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda especialmente a todos tus hijos. A Jesús Esparza, Felicitas Jiménez de Luquín, Yamaris Ramos, Manuel Loaiza, Julia Torres. Todos ellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad a tu que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. dénse un signo de paz. Ordero de Dios Ordero de Dios Ordero de Dios Ordero de Dios Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos ustedes invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén 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 Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo donde ya nuestra naturaleza humana está contigo Por Jesucristo nuestro Señor Antes de terminar la misa quiero felicitar a todos los militares del Army, de la Armada, la Marina y de todos los que han luchado por este país Todos los que han hecho de Estados Unidos un país de libertades Que el Señor bendiga a sus familias también de los que han ido a defender Estados Unidos a otros países a Medio Oriente últimamente y que han fallecido ahí Que el Señor les paga en abundancia por haber dado estos hombres valientes para luchar por la justicia y la libertad Happy Memorial Day El Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Vayamos en paz, nuestra Santa Misa ha terminado Demos gracias a Dios Tenga un feliz domingo Amén Tenga un feliz domingo Memoria Tenga un feliz domingo Amén. Amén.